hola bienvenidos al canal número uno de tops de cosas que podéis comprar en amazon yo soy topreviews y en el vídeo de hoy os traigo los siete mejores ratones gaming como sabréis un mouse gaming no es como un ratón convencional aparte de tener muchas luces de colores y ser de modelos extravagantes los ratones gaming tienen que ser sobre todos muy ligeros y muy cómodos para que podamos pasar horas jugando al juego que nos gusta y podamos rendir al máximo nivel os dejaré el link para que podáis comprar estos ratones tanto abajo en la descripción como en un comentario fijado y si estáis preparados vamos ya con el vídeo el primer ratón gaming que os traigo es el ratón shark un sg m3 este ratón gaming es un ratón que tiene un diseño muy compacto y muy bonito la verdad pero aparte de ser bonito también está hecho con materiales de muy alta calidad los botones son muy duraderos y el cable también es bastante resistente y eso es importante porque muchas veces tenemos que cambiar de ratón por el simple hecho de que se nos ha roto el cable o algún botón ya no funciona en cuanto al software es algo básico pero es suficiente para poder explotar al máximo las opciones del ratón podemos quitar los leds de la rueda del ratón y del logo y además podemos poner en el color que queramos eso sí no se podrán quitar los leds del lateral que eso para muchos puede ser un importante y un inconveniente pero bueno ahí os dejo vuestra elección es muy ligero el ratón solo pesa 110 gramos así que juguéis a un juego que juguéis si jugáis un juego de shooter pues seréis muy ágiles y seguro que mejoraréis vuestro rendimiento este ratón lo podéis comprar en amazon por 49 con 99 euros en segundo lugar tenemos el ratón gaming logitech g305 este ratón cuesta unos 56 euros en amazon aproximadamente pesa 99 gramos y tiene un muy buen sensor el pixar 3360 lo más llamativo de este ratón es que funciona con pilas y entonces un truquito que podemos hacer es cambiarle la pila para que sea más ligero normalmente funciona con una pila doble a y podemos cambiar esta pila doble a por una pila triple a de esta manera tendremos un ratón ligero y con uno de los mejores sensores del mercado el tercer mouse gaming que os traigo en el vídeo de hoy es el logitech g602 este ratón está muy bien porque no sólo sirve para jugar también lo podemos utilizar para trabajar con el ordenador ya que trae 11 botones programables y nosotros podemos programar los botones por ejemplo para cerrar ventanas para pasar para la página de antes la siguiente etcétera así que es un ratón que funciona muy bien también para trabajar y lo podéis encontrar en amazon por 44 con 99 euros en cuarto lugar os traigo el logitech g900 este ratón es bastante más caro ya sobrepasa los 100 euros concretamente cuesta 132 con 24 euros en amazon pero claro es de muy buena calidad y la calidad hay que pagar lo más destacable es que se puede utilizar tanto con cable como sin cable como nosotros preferamos que es muy ligero y que la batería dura mucho dura de 10 a 12 horas y en tan sólo una hora lo tendremos cargado el quinto mouse gaming que os traigo es el g903 light speed lo más llamativo de este ratón es que utiliza una tecnología inalámbrica light speed y es que todos sabemos que la latencia puede significar la diferencia entre ganarlo todo o perderlo todo y la tecnología inalámbrica light speed ofrece una velocidad de respuesta de un milisegundo que estoy seguro de que decidirá muchas partidas además de esa buena tecnología este ratón también es muy ergonómico se puede utilizar tanto para diestros como para zurdos y se puede agarrar de cualquier manera en sexto lugar os traigo el corsair ironcloth wireless rgb este ratón gaming cuesta 79 con 99 euros tienen 10 botones totalmente programables y está hecho de materiales muy resistentes que soportan más de 50 millones de clics en séptimo y último lugar pero no por ello menos importante tenemos el ratón gaming hiper x pulse fire este ratón tiene un diseño muy cómodo y ergonómico con una garra antideslizante aunque nos pasemos horas y horas utilizando este ratón no se nos cargará la muñeca ni tendremos ningún tipo de problemas y es que es muy cómodo también es muy ligero pesa tan sólo 95 gramos y tiene una distribución óptima del peso en total tiene seis botones que son muy sensibles y tienen una gran capacidad de respuesta y el sensor que utiliza es el pixar 3310 que dota este ratón de una gran sensibilidad y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayas podido encontrar el mouse gaming que estáis buscando que al fin y al cabo eso es lo que importa y recordad que mi canal tenéis otros muchos vídeos sobre productos de amazon como por ejemplo sobre si es gaming os lo dejaré por aquí estoy seguro de que os va a encantar y nada dejad un buen like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós